Bueno, este año ha sido mi primer Dakar, o sea que al final yo no tenía ninguna experiencia en esto de los rides ni nada de eso, al final he sido un novato, pero bueno, para ser el primer año, me ha salido bastante bien y muy contento, ha sido muy duro, pero bueno, al finalizarlo ha sido bestial, al final muy contento de poder terminarlo. El motoclub Guernica Ofroad, que es el que me apoya, lleva muchos años ayudándome y bueno, me propusieron ir al Dakar y ellos se han encargado de buscar sponsors, de hacer todo para poder llegar allí y bueno, darles las gracias porque han hecho un trabajo espectacular y bueno, sin ellos no podría estar allí, ¿no? Y bueno, los sponsors, al final instituciones públicas, bueno, también empresas privadas y al final la ayuda de un montón de amigos, de todo, he tenido apoyo de todo, ¿no? Pues hace falta, hace falta mucho dinero y bueno, ha sido posible. He ido con muy poco tiempo porque fui el 1 de enero allí a Argentina y bueno, ya el 5 salíamos, o sea que muy poco tiempo para verificar para todo, ya para otro año habría que ir un poco antes, aclimatarse, bueno, de todo y bueno, ahí pasábamos también por mucha altitud que no estamos acostumbrados, que casi yo vivo ahí a la altura del mar y bueno, ha sido duro. Fui a entrenar en altura ahí a Chamonix, a estar en altura, ¿no? Para que el cuerpo se vaya haciendo y bueno, así, pero también muy poco tiempo porque hemos estado desde en agosto que empecé a hacer rootbook y esas cosas que yo no tenía ni idea y poco a poco, entrenando muy poquito, pero bueno, yo creo que haciendo de todo un poquito y haciéndolo bien y así hemos ido. Tampoco muy bien preparados, pero bueno, lo que se podía hemos hecho. Bueno, el día a día ahí en el Dakar es bastante duro porque llegamos sobre las 6, 7 de la tarde al campamento y bueno, te queda muy poco tiempo para... tienes que hablar, lo primero hablar con los mecánicos de lo que ha fallado la moto, de lo que hay que reparar y luego pintar el rootbook, que te lleva otras dos horitas o así, cenar, una ducha y a la cama y porque al día siguiente hay que despertarse también a las 3 y media de la mañana o por ahí y te queda muy poquito tiempo para dormir. Al final hay el ruido, el ruido de los mecánicos al final, el generador, martillazos, ¿no? Ese es el Dakar, allí duermes muy poquito y se descansa muy poquito y yo creo que es lo más duro que hay. Bueno, ahora de nuevo al motocross, que es lo que me gusta y realmente lo que he hecho casi siempre y bueno, me encanta el circuito de Talavera, siempre me ha gustado, yo creo que es uno de mis favoritos y bueno, las modificaciones para el mundial, bueno, tampoco han sido tantas, yo me imaginaba que cambiarían bastante más, pero bueno, yo creo que está bien, está bien, muy bien.